¡Cocinamos a fuego lento Tortilla Campera! Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que vamos a hacer es pelar, lavar y trocear nuestra cebolla, como estáis viendo ahora mismo. La vamos a trocear en cuadraditos, en trocitos pequeños. Queréis, podéis añadirle en vez de cebolla normal, cebolla fresca. Con los pimientos haremos lo mismo. Vamos a lavarlo, le quitamos el rebito y le quitamos la semilla de adentro. Y luego lo partimos por la mitad y vamos cortándolo, como veis, a media luna. En trozos, trocitos muy pequeños, no que no sean muy grandes. Podéis ponerle también pimiento rojo o pimiento amarillo, que aparte de darle color le va a dar sabor. En una sartén, ponemos un buen chorreón de aceite de oliva. Y añadimos la cebolla y el pimiento que hemos lavado, pelado y troceado. Esto lo único que queremos es que coja un poco de color. Tanto el pimiento como la cebolla se va a terminar de hacer en nuestra olla de cocción lenta. Le daremos un par de vueltas hasta que veamos que esté dorado. Ahora le toca el turno a nuestras patatas. Vamos a pelarlas. Podemos pelarlas o bien con un cuchillo, como estoy haciendo yo, o con un pelador de patatas, como normalmente lo suelas hacer. Cuando hayas terminado de pelar todas las patatas, lo que tenemos que hacer es lavarla muy bien, para que no tenga nada de tierra. Una vez que la hayas lavado bien, la ponemos en un bol grande y la cortamos, como normalmente suelas cortarlo. Yo, como estoy viendo, la suelo cortar en cuadraditos. Aquí, para hacer la tortilla, lo que hace es cortarla en rodajitas o medial luna. Esto ya lo dejo a vuestra elección, ya os digo. Cortar la patata como normalmente suelas cortarla para hacer una tortilla. Una vez que tengamos todas las patatas cortadas, añadimos la cebolla y el pimiento verde que hemos dorado anteriormente en nuestra sartén. Le añadimos un poco de sal y luego lo único que tenemos que hacer es mezclarlo todo muy bien. Que se mezcle bien las patatas con la cebolla y el pimiento. Vamos a forrar nuestra olla de cocción lenta. Le vamos a poner un papel de horno. ¿Para qué? Pues simplemente para que se ensucie menos y a la hora de sacar la tortilla es mucho más fácil. Cuando hayamos forrado nuestra olla de crock pop con el papel de horno, le ponemos dentro las patatas con la cebolla y el pimiento. Y ahora solo queda acomodarlo bien. Vamos a extenderlo bien por toda la olla de cocción lenta, todas las patatas, para que esté por igual por todas partes. Y así se hagan bien y no se hagan unas más que otras. Ya solo queda tapar con el paño de cocina. Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dos horas y media después tenemos nuestras patatas ya hechas. Vamos con la segunda parte. En un bol ponemos los huevos, añadimos la sal y batimos. Una vez que tengamos los huevos batidos, añadimos nuestros chorizos, que yo los he comprado en taquitos. Pero si los tenéis grandes, pues lo único que tenéis que hacer es cortarlos en daditos como estáis viendo. Y cortamos también nuestras porciones de queso. Como estáis viendo, no son trozos ni muy pequeños ni muy grandes, para que luego se note. Que se va a notar bastante, sobre todo en el sabor. Podéis sustituir las porciones de queso por el queso que más os guste. Queso de cabra, o queso curado, o semicurado, el que más os guste. Y ahora lo que tenemos que hacer es añadir el huevo con la sal, el chorizo y el queso dentro de nuestra olla de cocción lenta. Y con cuidado, con un tenedor, vamos a mezclarlo bien, para que penetre bien el huevo por todas partes. Y el chorizo y el queso también esté bien por todas partes. Vuelvo a repetir que esto tenéis que hacerlo con cuidado. ¿Por qué? Para que no os rajéis el papel de horno. Seguimos con nuestra segunda parte. Lo que tenemos que hacer, volver a tapar con nuestro paño de cocina. Tapamos con la tapadera. Ponemos a temperatura alta una hora más. Si queréis que os salga la tortilla un poquito más líquida, pues lo dejáis 45 minutos. Mirad, ya tenéis aquí la tortilla campera lista. Pero he querido poner el corte a cámara lenta para que veáis qué maravilla, cómo queda. De este modo ya lo estáis viendo. Esos trozos de patata, esos trocitos de queso, de chorizo, ese pimiento. Una maravilla. Esto es para degustarlo. Así que, por favor, os digo que la hagáis, que no os vais a arrepentir. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.